Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Bienvenidos a este Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, el Ejército Nacional y el CTI incautaron en Rizaralda y Caldas más de 1.600 libras de marihuana perteneciente a grupos al margen de la ley que se financian de la comercialización de estuverfacientes en el país. Coronel Servio Fernando Rosales Caicedo, Comandante Octava Brigada del Ejército Nacional. 350 mil dosis que tenían un valor de más de mil millones de pesos. Por otro lado, gracias a labores de inteligencia militar, se llevó a cabo una operación, lo que permitió obtener un resultado contra el narcotráfico, encontrando 121 kilogramos de estupefacientes. Después de intensos combates, soldados del Ejército Nacional capturan a cinco sujetos en Uribia, La Guajira. Teniente Coronel Juan Felipe Acevedo Naranjo, Comandante del Grupo de Caballería, Blindado Mediano General Gustavo Matamoros de Acosta. La unidad militar logra la ubicación de un grupo armado al parecer integrantes de la estructura organizada de crimen de alto impacto Tren de Aragua, donde se sostiene un combate de encuentros en el sector del paraíso del municipio de Uribia, La Guajira, logrando la captura de cinco sujetos, dos personas oriundas de la región de Catatumbo, dos personas de nacionalidad de República Dominicana, una persona venezolana. Dos capturas y un sometido a la justicia en desarrollo de operaciones militares dejó fuerte ofensiva contra los comandos de frontera. Brigadier General George William Cuota Muñoz, Comandante de la XXVII Brigada. Logra generar un golpe contundente contra la estructura segunda marquetaria Comandos de Frontera. En la región del Putumayo, a quienes se logró o a quienes se le logró recuperar un material importante de guerra, con la cual están generando zozobra, constreñimiento y presión a nuestra población civil. Soldados del Ejército Nacional neutralizan posible acción terrorista con ubicación de depósito ilegal en San Alberto Cesar. Coronel Osvaldo Alexander Forero Moreno, Comandante Quinta Brigada del Ejército Nacional. Tropas de la 5ª Brigada Batallón Ricaurte, en el municipio de San Alberto Cesar, ubican tras labores de inteligencia, un depósito ilegal con explosivos, municiones y material de guerra, el cual iba a ser utilizado dentro de las acciones que se pretenden desarrollar por parte del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Dentro de este material es de destacar que son más de 15 kilos de explosivos, más de 1.200 municiones de diferentes calibros y granadas de mano IM-26. Un depósito ilegal con material de guerra con el que se pretendía atentar contra el Ejército Nacional fue hallado en el Guaviare. Teniente Coronel Nicolás Santos Góngora, Comandante del Batallón de Infantería de Selva Número 19. Tropas del Batallón de Infantería de Selva Número 19, General Joaquín París, ubicaron un depósito ilegal en la vereda Santa Rosa Alta, municipio de San José de Guaviare, más exactamente a un kilómetro de la trocha ganadera, el cual tendría material de guerra para adelantar acciones terroristas en contra de la fuerza pública y a su vez afectar la seguridad de la población civil. Y para finalizar, los dejamos con las declaraciones del señor Mayor General Luis Emilio Cardoso Santa María, Comandante del Ejército Nacional desde el Departamento del Cauca. Estamos haciendo una revisión de las diferentes operaciones que se están desarrollando en el Cauca, en el Valle del Cauca y Nariño. Queremos informar a la opinión pública que nuestras operaciones siguen desarrollándose con contundencia, que no paramos de planear y desarrollar operaciones en toda la región de estos departamentos con el fin de poder llevar seguridad y tranquilidad a todos los moradores y a todos los ciudadanos de bien de esta región. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.